Esta es la segunda extensión declarada por el gobernante en disputa venezolano que ahora prorroga la vigencia de la medida hasta el 12 de junio. El estado de alarma es una modalidad de estado de excepción que otorga a Maduro facultades especiales con las cuales ordenó la cuarentena. La renovación del decreto del estado de alarma. Hoy 12 de mayo por 30 días más voy a renovar el decreto del estado de alarma por 30 días más para seguir protegiendo a nuestro pueblo. Procedo a firmar decreto de alarma constitucional 30 días más hasta más allá de junio. Aprobado, aquí firmo la carta. En las calles de la capital venezolana, la Voz de América pudo constatar opiniones divididas sobre la extensión de la cuarentena. Yo estoy de acuerdo porque se han visto que han aumentado los casos y la gente no ha tomado las medidas mínimas. Vengo del metro y el metro está a reventar. Creo que el gobierno por cierta parte se está aprovechando de esta cuarentena para mantenernos de cierta parte controlados. Al nosotros estar encerrados prácticamente nos tienen enjaulados. Insostenible, no sé qué vamos a hacer. Si no se puede trabajar, no hay dinero, no hay gasolina. En Venezuela hasta el momento se han registrado 423 casos de COVID-19, según han indicado las autoridades del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.